Este es un 2011 Toyota Corolla. Este sedán tiene una transmisión automática de cuatro velocidades y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen radio de satélite sin comerciales, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, zonas de deformación, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 25,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.